Muchas gracias, estamos en un foro de sostenibilidad sobre desafíos de Uruguay y estamos con el subsecretario de Ambiente para destacar la importancia de esta actividad y cuáles son los desafíos en su sector, digamos, para el país. Buen día. Buenos días, bueno, el tema ambiental cada vez ha tomado una dimensión mayor en la agenda pública y la sostenibilidad ya no es una opción, sino es una obligación. Lo hemos visto en las situaciones que se han dado en los últimos tiempos, con la variabilidad climática, el impacto que ha tenido ello en la economía y en la sociedad uruguaya. La sequía del año pasado, este año en inundaciones, y eso nos hace ver la vulnerabilidad que tiene el país y la necesidad que tenemos de adoptar políticas de Estado que sean sostenibles en el tiempo y que justamente también vayan en sintonía con lo que apuesta el sector privado. En este caso, las finanzas sostenibles también, la inversión que existen en aquellas empresas que apuntan a la sostenibilidad y, en definitiva, a producir y a vivir de forma más sostenible del planeta. Amarilla, ¿estamos preparados para una posible sequía a corto plazo o una inundación a corto plazo? Bueno, lo tenemos en la agenda el tema, ya sabemos que es un tema que puede pasar. Creo que las situaciones que hemos vivido en el pasado reciente nos han dado una gran lección y, en definitiva, nos están preparando para asumir esas responsabilidades. Y, bueno, estamos preparados hoy para saber que pueden ver esas variaciones climáticas y tenemos que adaptarnos para compensar, amortiguar los impactos que puede tener en la economía y en la sociedad en general. ¿Comienzan a estudiar, digamos, más en profundidad el impacto del cambio climático? ¿Están ya con una mirada más a mediano y largo plazo para estrategias que no sean únicamente coyunturales? Absolutamente, absolutamente. Y hay que, justamente, acá tenemos un trabajo de coordinación e interacción muy importante entre todos los organismos públicos del Estado, pero también con los sectores privados que son actores fundamentales en el territorio y que, justamente, también tienen que aportar desde sus diferentes sectores a tener ese compromiso con la sostenibilidad y con el cuidado del ambiente. En cuanto a inversiones, lo que ustedes piden de requisitos para aprobar una inversión y sabemos que hay inversiones en energía, por ejemplo, hidrógeno verde y demás. ¿Qué es lo que tienen de requisitos en cuanto a organismo de Contralor para habilitar esa inversión? Bueno, lo que tiene que ver la competencia del Ministerio de Ambiente es la evaluación del impacto ambiental de cada una de esas inversiones, de cada una de esas obras o actividades que se van a desarrollar en nuestro territorio y, justamente, que estén en sintonía con ese compromiso de sostenibilidad que nuestra competencia es controlarlo, pero, en definitiva, es un compromiso que asume la sociedad uruguaya toda. Parte de las palabras del subsecretario de Ambiente. Vuelvo con ustedes.